Buenos días, Quinto Pinópelos Siempre empiezan los vídeos con cara de sueño Pero es que esta noche nos han dado una nochecita Los peludos Cuando uno tenía pis, el otro no sé qué Cuando no, su guz se ha puesto a jadear Y eso que estábamos con el aire acondicionado Cuando no, el otro... En fin Qué buenos días, Quinto Pinópelos Bueno, me ha dado una ducha que ha tardado 5 minutos Esto de tener el pelo así corto es una maravilla en verano Luego en invierno ya veremos Pero en verano vamos a salir a casa Bueno, a llevarlo una cosa a mi madre Y ya que estamos desayunaremos por ahí Y después nos vendremos a casa Que tenemos muchas cosas que hacer Responder todos vuestros comentarios del vídeo de ayer Y todas esas cosas Ya hemos salido a regalar todo esto Que las plantitas estaban las pobres Están haciendo pachuchas Uy, el naranjito, ¿cómo están? No, pero ojalá que coja agua, verás, levanta Hemos ido a recoger a Fuyur Que ya le tocaba ducha Ya sabéis que lo llevamos... Normalmente lo duchamos a todos aquí Pero a Fuyur no Porque como es peludo Pues él necesita más cuidados Que nosotros aquí pues no sabemos, ¿no? Y hoy le tocaba ducha Lo hemos llevado de buena mañana Y ya lo hemos recogido Simplemente, solamente le recortan el pelo Un poquito del culete Y un poquito de ahí delante Para cuando haga pipí que no se ensucie Y ya está Ya no le recortamos nada más Y nada, ahora lo está peinando un poco Porque está perdiendo un mogollón de pelos Después de la ducha Y ahí estará rubiales Que menuda me han liado Pili y Mili esta mañana Cuando Javi se lo ha llevado Y su hitos No sale fuera Y eso que ahora Mucho calor, mucho calor Pues no hace Pero se asoma Sale unos segundos Y vuelve a entrar Y es que últimamente Por las noches Lo está pasando realmente mal Y no sé Porque nosotros dormimos Con el aire acondicionado Bajito Para no molestar demasiado Pero mira ahora Ahora parece que quiere Moverse un poco No sé Es que este perro Está súper raro Está teniendo unas noches Súper raras Entre que se pone a jadear Muchísimo Que ya no sabemos Si es que el otro día Se puso a jadear Tanto que no sabíamos Si es que tenía dolor De algo O que tenía calor Y al final resultó Que tenía calor Y ayer también A las tantas de la noche No sé que había comido Que le sentó algo mal Y también Un ratito de Tante malestar Bueno A ver si Cuando empieza a pasar El calor Este tan sofocante Empieza a calmarse un poquito Y está un poquito mejor ¿Qué? ¿Estás ahí con pipa? ¿Veis eso? Pues no se va a separar De la bolsa Hasta que no la metamos En la cocina Siempre hace lo mismo Cuando traemos la comida Ella se queda cerca Todo el rato Ahora se aparta Pero si ve Que alguno pasa por delante O se la acerca Enseguida se pone delante No hace nada Pero se pone delante Guardando la comida Porque es como Yo siempre he dicho Que el alfa es ella O sea La que manda En todo el grupo Es ella Porque parece que no Parece que ella ¿Veis? Parece que ella está como La más chiquitita Y la más endeble Y todo Pero Los demás le hacen caso Cuando ella se mete por el medio O ladra O cualquier cosa Los lleva a todos Pero así, ¿eh? La enana está ¿Qué pasa Peperoni? No te lo va a quitar nadie Es para todos, cariño Claro Claro Buenas familia ¿Qué tal? Hola Estamos de camino A Xatiba Y... Estoy súper nerviosa Estamos súper tranquila De verdad Vamos a que me ponga En la línea dent Ya por fin O sea Ya No me lo puedo creer O sea Estoy entre Súper emocionada Ilusionada Muy, muy, muy Nerviosa Y... Y esta risa que veis Es risa nerviosa, ¿eh? No me creo Que vaya a tener los dientes bien Ahora que ya tengo ahí Que me lo van a poner ya O sea Es que ahora mismo Dentro de un rato Lo tendré puesto No me lo creo O sea Todavía no me lo creo Y nada Estaba súper tranquila Y de repente Cuando nos hemos levantado Para arreglarnos Para venir Para acá He empezado He empezado a ponerme Nerviosa 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 Y ahora ya Sí Estoy súper alterada Me lo van a poner En la clínica Climen Calaguts Y lo que me van a hacer Es el tratamiento Alineadent Que son Pues los alineadores Invisibles Me van a enseñar hoy Cómo me van a quedar Los dientes Una vez ya finalizado El tratamiento Que es algo que yo No me creyó O sea Es que en mi cabeza Toda mi vida He tenido los dientes así Y entonces Ahora de pensar Que dentro de un tiempo Los voy a tener alineados De verdad Es que no Y nada Me van a poner a mí El tratamiento Y a Javi le harán Una limpieza Que ya lo hablamos El último día Que me la hicieron a mí Y ahora Le toca a él Y nada Pues ahora Os sigo aguantando Qué nervios Madre mía Allá voy De hecho Fíjate lo que te digo Que creo que este es el doctor Que me la pone ¿Estás asustado? Nada Mira Estos son mis dientes Ahora Y poco a poco Se van a ir quedando Así Para flipar ¿Eh? Madre mía Hola 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 Pipa Pipa Que no llevo nada En el bolso No llevo nada Hola Piponcia ¿Qué quieres? La mimada La mimada Qué rico Hemos comprado una sandía Que está Javi troceándola Que por cierto Voy a coger Trabajitos de sandía Y hacerle a los gordos A ver qué hacen Pipa Pipa Fiona cariño Pipa Fiona Toma mi amor Pipa Pipa Mira Fuyo como no toca nada No no Fuyo se porta súper bien Muy bien mi amor Muy bien Se la quiere llevar enterada Muerde Muerde Fuyi Muy bien Tira ese dato un poco Que se le pasa Ya está comiéndose un trocito Pipa Estos son mis dedos Pipa Qué rico Es Ugi Despacio Muy bien Eh Joder ¿Qué es? Péter Fuyo que lo verde No se come cariño Tienes que comer eso de ahí Fiona No chupe Muerde Otro Espérate que aquí hay machicha Qué delicado es Toma Si es que lo haces fuerza No Ay por favor Muy bien mi amor Esta mientras está ahí No La cajera no Ahí Muy bien Ahí Que no Que la cajera no se come Eso Muy bien Buenos días Quintopinófilos Hola Está concentrado Que está conduciendo Estamos en Valencia Hoy Tenemos un montón de cosas que hacer Tenemos que hacer unos recaditos por Valencia Tenemos que Bueno primero Vamos a desayunar Sí Tenemos que hacer recaditos por Valencia Después tenemos que ir al hospital O por medicación De Javi Y después Por la tarde Vamos a recoger Vamos al aeropuerto Y Creo que ya está ¿No? Sí Hoy tiene Sí Ya está Nos hemos levantado un poquito más tarde De lo que pensábamos Porque no he pasado buena noche Tenía puesto el despertador a las 7 Pero me he despertado a las 5 Porque había tenido una pesadilla Y en fin Hasta casi a las 7 No me he vuelto a dormir Y estoy ¡Wow! Yo creo que ha sido peor Volverme a dormir Si no me hubiese vuelto a dormir Que ya me hubiese quedado despierta No hubiese pasado nada Pero al volverme a dormir Pues ya Fatal Vamos a sacarnos la tarjeta VIP De este parque Sí Javi se ha pedido Tortilla de salmón Con Que lleva champiñones Y no sé qué más por dentro Esta es la del cilantro O sea El queso este O no sé qué Y la de dentro Es la de Neldo Ah sí Una salsa de Neldo No sé qué Y yo me he pedido Un Mixto Brioche Con huevo de corral Lo café con leche Nos han llamado Mientras estábamos desayunando De una encuesta Para Que hacen a las personas Que tienen problemas pulmonares Que están preguntando Por el tipo de medicación Que le dan Y cómo le atienden Y qué tipo de aparato Y todas esas cosas Estamos espesitos eh No, tú Y yo Estamos en el aeropuerto Vamos a recoger A Borja y a Elena Que vienen Y nada De aquí a casa ya Y me duelen los pies Un mogollón Estamos muchas horas Por ahí ya No me ha hecho eso Unas abueletes ya eh No Yo creo que es más Por los enanos Que estamos todo el rato Pensando Uy cuántas horas solo Nos vamos al vete chiquitín Eh Está Javi poniendo La funda detrás Y el arnés Y todo eso Y es que Nos lo vamos a llevar al vete Porque ¿Os acordáis de que Os hemos dicho Que lo notábamos muy raro Como muy acalorado Que al final pensábamos Que era calor Bueno pues es que Ayer nos dimos cuenta De que tiene los dientes Muy raros O sea De repente De pasar a tener los dientes A ver Él nunca ha tenido los dientes bien Pero los tenía en fila Le faltaban dos en medio Porque uno se lo quitó Fiona Y otro le cayó Pero los demás Los tenía bien Y ayer nos dimos cuenta De repente De que en unos días Ya no los tiene bien Le han caído varios O no sé Y tiene la boca muy rara Entonces nos lo vamos a llevar Al veterinario A ver si ha escogido Alguna infección O algo Y por eso está así Y que nos diga A ver que le podemos dar O como No sé Porque limpiarle los dientes No creo Porque todos los veterinarios Se niegan a anestesiarlo No quieren dormirlo Porque es muy mayor Es ancianito Y porque Bueno pues es un perro Con problemas respiratorios Desde nacimiento Ya no solamente por la raza Sino porque él Ha siempre tenido problemas respiratorios Entonces No sé A ver que nos dicen Yo creo que cada vez que le pasa algo Tiemblo Él es un toriete Quiero decir Que las cosas que tiene Las lleva Con mucha dignidad Pero Me da miedo Que tengan que dormirlo O algo A anestesiarlo Porque Ponga mucho peligro Y me da mucho miedo ¿Veis los dientes? Es que no sé Si los notáis ¿Veis los dientes como los tienes? Que no se deja tocar No sé No sé Bueno pues eso Que nos vamos al veterinario Yo es que Es lo que os comentamos Notamos a su gusto Como que Siempre tiene mucho calor Y a ver Es normal Porque Vamos así Guarrocillos Porque lo llevamos al brazo Todo el rato Y eso Que Que es normal Porque hace mucho calor De hecho Estábamos durmiendo Con el aire acondicionado Por él Porque no soporta Estarse en aire acondicionado Y los demás Sí Pero él no Y Y nada Y ya Estábamos unos días Un poco preocupados Pero como Este perro es una roca Que no se queja nunca De nada Y ayer Por casualidad Javi le vio los dientes Dice Le está pasando algo Raro con los dientes No los tiene igual Y los tiene como Si le hubiesen caído Algunos dientes Como si otros Lo tuviesen a medio Lo tuviese Medio cayendo No sé Los tiene muy raros Y no vaya a ser Que tenga alguna infección O algo Porque esto ya es más serio Y se tiene que tratar Y bueno Veremos que nos dice Esto se me va a parar Con Con seis perros Cuando no es una cosa Es otra Con cinco Con cinco Tengo cinco Pero no es cinco Y está pensando Digo seis ¿Dónde estás extraño? No, no Cinco ya ¿Estás de camino? No, no, no Y bueno Ayer dejamos de grabar Porque ya recogimos Al hermano de Javi y Elena A Borja y Elena Del aeropuerto Y ya los dejamos en casa Tranquilamente Y nos volvimos a casa Nosotros Estábamos reventadísimos Y los enanos También habían estado Muchas horas solos Y nada Estuvimos jugando con ellos Un ratito Y prestandoles atención Y ya se nos pasó el día Porque estábamos Súper cansados Y luego nos dimos cuenta De lo de los dientes Y ya Se nos fue de la cabeza A grabar nada más Si me pasa lo mismo Cuando veo que los demás Cuando se ponen enfermos Los demás O cuando les pasa algo Como veo que son fuertes Menos Pepper Que es tan chiquitita Que me da mucha penita Pero a los demás Los veo súper fuertes Y a su voz también Lo que pasa es que A su voz le veo tantos problemas Que si de respiración Que si lo del tumor En la vejiga O sea Y ya la edad que tiene O sea Se me ponen los pelos de punta Cada vez que le pasa algo a él Ahí sí que Vamos ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué estás todo el rato Queriendo llamar la atención? Uy Qué sentida es Madre mía Bueno Pues vamos a cenar Y Javi va a hacer una receta Con atún Sí Para cenar Que la ha sacado De este blog de aquí Se llama Recetasdescándalo.com Y como el otro día Fuimos a Consum Y compramos Atún Tenía buena pinta Pues hoy Se ha acercado Javi a Consum En un momentito A comprar lo que nos hacía falta Y vamos a cenar Atún Nuevamente nos estamos afeccionando El pescado por las noches Casi todas las noches Sí Y ahí cojaban Porque es que el otro día Compramos unos lenguados En Consum Madre mía Enormes Enormes Y estaban buenísimos ¿Te acuerdas a la vez Que compramos Dos lenguaditos Carísimos Por cierto Muy caros ¿Dónde era? ¿Cómo se llama el este? Condis En Condis Compramos dos lenguados Una vez Uy Ya empieza la tabellita Compramos dos lenguados Una vez En Condis Y estábamos fatal Sabían a plástico Total No nos gustó nada Y desde entonces No habíamos vuelto a comprar Porque Tampoco encontrábamos Grandotes Todos los que encontrábamos Eran pequeños Y el otro día Fuimos a Consum Y la pescadería Tenía una pinta tremenda No y yo que es cariño Si va todo bien Sí, sí va todo bien La vida es bonita Y eso Que cogimos dos lenguados Tremendos Grandísimos Que estaban buenísimos No les faltaba sabor Ni sabían a plástico Ni nada Estaban buenísimos Luego hemos vuelto a ir A por esos lenguados Pero ya no tienen tan grandes Dicen que es que Si traen grandes No salen La gente no los compra Entonces los que hay ahora Son pequeñitos Así que compremos Un poquito de atún Y hoy Vamos a cenar Esa receta El picar se va a acabar ¿Qué se hace primero? Vale Primero hay que sellar El atún El ajo Picadón La cebolla Y el pimiento Vale El pimiento si no te importa No lo voy a dejar largo Es que aquí hay que hacerlo picadito Para poderlo quitar Sí, efectivamente Vale Es que a él Es que a él no le gusta Que ponía que tenía que estar Muy caliente Esta planchita La hemos cogido también de consumo Pero con eso De que ahora nos queda cerca Nos han montado uno al lado Nuevecito Te puedes saber ¿Qué te pasa? Esto El tiene la semilla Que lo he hecho Vale Bueno aquí pone guindilla Es que a nosotros no nos gusta Bueno a ti te gusta un poco Pero como a mí no me gusta nada Si no te importa No es como guindilla Vale Tampoco tenemos Pero bueno Añadimos tomate de este Bueno eso al gusto Ya cada uno Nosotros es que preferimos Así con los trocitos de tomate Vale Y ahora se tiene que Cocer todo juntito Según esto Pues otros Unos 20 minutitos Oye Qué pesada es Es un santo Rullo Sí, pero también te gusta La palabra esa Guapa Sí Que es muy bueno Que es muy bueno Pipa Es que esta hace diferente Es que hace como una salsa Que él coge tomates Pera Maduros Entonces deja la pulpa Con las pepitas y todo Que no lo pone Nosotros directamente No teníamos tomates y tal Y hemos comprado un bote de tomate Bueno que nos hemos enseñado De tomate triturado Que es a tacos Como nos gusta así Ese formato Pues lo vamos a dejar así Aquí pone que quitemos la guindilla Y lo tritura Tritura la salsa No la vamos a triturar nosotros Lo vamos a dejar con los tacos de tomate Y eso, ¿no? Sí, mejor Yo lo prefiero Sí, yo también Ahí ya es a gusto de cada uno Echar el aturo en la sartén Mezclarlo Dejarlo un minutito Y tapar Y reposar 5 minutos Vale Pues vamos a quitar el pimiento Nosotros Que aquí, bueno, tú Al final, ¿qué? No, 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 quítalo, quítalo ¿Sí? Sí Si lo quiero ya lo cogeré ahora Vale Un minutito así Y apagaremos Vale Vamos a cenar ya el atoncito con el tomate Le hemos quitado los pimientos Y al final Lo que hemos dicho No hemos pasado nada por la turmix Ni le hemos añadido agua Porque nos gusta más así Nos hemos tenido que encerrar En el despacho Porque voy a darle de comer A Sus Como no puede masticar bien Voy a darle una latita de estas De Edgar Allan Cooper Porque lo he dicho No puede masticar bien Y no puedo darle esto solamente a él Los demás se me echan encima Así que Pobrecito Mira, Sugi Mira Suguito, se lo verás Pero madre mía Cómo huele esto Si es que da ganas de comérmelo yo ¿No? Así que le gusta Este botecito lo hemos comprado De Kivoco Esta comida ya os la enseñamos una vez Que para nosotros Es de las mejores comidas húmedas Que hay para perro Está hecha con carne fresca Y bueno Es fantástica De hecho esta marca Ya os contamos una vez Que se creó Para Para alimentar Creo que es A este perrico Porque estos son los dos perros De los dueños de la marca ¿Vale? Creo que el dueño Creó esta comida Para alimentarlo a él Porque era Era un perrito muy sensible A la comida Y esta le va bien Entonces Esta marca Es aquella que nos mandó Productos Bueno, nos mandó comida Para perros Hace un montón de tiempo Que la llevamos a la protectora Y nada Esta en concreto La hemos comprado En Kivoco No sé si os acordáis De que Hace un montón de tiempo Os contamos Que hemos contactado Con un montón de marcas De comida para perros Para ver si nos podían Mandar cosas No para nosotros Sino para llevarlo A la protectora O sea Hacerles publicidad En nuestras redes sociales Y simplemente nosotros Coger eso Y llevarlo directamente A una protectora Y todos nos han dicho Que no Excepto ellos Ellos nos dijeron que sí Que con mucho gusto Así que yo De verdad Estoy encantadísima De que Una marca tan buena Y con una composición Tan buena Decidiese Mandarnos productos Para llevar a la protectora Esta marca no nos paga Es decir No estamos cobrando Por hacerles ningún tipo De publicidad Y como os digo Este bote Lo hemos pagado nosotros Pero el simple hecho De que en su momento Nos dijesen que sí Que nos mandaban productos Para una protectora Es muy 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 De admirar Y yo Lo agradezco muchísimo Besitos besitos Que contentos ¿Qué te pasa a ti? Pues os contamos Cómo está Sugitos Sugitos tiene Una infección en la boca Bastante importante No sé si veis Desde aquí Cómo tiene los dientes Y hoy Empieza a tenerlos Un poco mejor Pero tenía Tenía mucho ¿Qué? ¿Qué? Tenía pus En la boca En las encías Y cuando lo vio El veterinario Pues nos dijo Que bueno Que eso era Bastante importante Y que Lo que íbamos a hacer Era intentar No anestesiarlo Porque Como es tan mayor Porque también nos dijo Que 13 años Es una barbaridad O sea Ya nos dijo 12 años Es mucho Para esta raza Pero 13 es Una barbaridad Entonces Nos dijo Que no quería Anestesiarlo Para tener que Limpiarle la boca Y todo eso Y entonces Lo que nos ha dicho Ha sido Que le demos antibióticos De hecho nos ha dado Dos tipos de antibióticos Distintos Durante Tres semanas Y bueno Por eso le estamos dando Comida de bote En vez de pienso Porque Bueno Porque él casi no Casi no Es que no No le viene bien Masticar Entonces nada Le estamos dando Ya el antibiótico Y bueno Vamos a esperar Que el antibiótico Haga efecto Y que la cosa No vaya a más Para poderse curar Sin tener que anestesiarlo Porque con la anestesia Hay mucho peligro Hay mucho riesgo En un perro como él Lo descartó Salvo urgencia Urgencia lo descartó Sí Descartado Automáticamente La verdad Nada más lo vio Dijo Vamos a ver Si con el antibiótico Lo curamos Porque este perro Anestesiarlo Será muy Prácticamente Dijo que Que no Que no quería anestesiarlo Así que Vamos a ver Si se cura Con los antibióticos Parece que algo van haciendo Sí Yo también lo veo Un poco mejor Aunque esta noche Le ha pasado el pobre Bonica Sí Ha pasado fatal Yo sé que estábamos Con el aire acondicionado Y ventilador Las dos cosas Sí Pero no No lo ha pasado fatal No lo ha pasado bien Así que nada Vamos a ver Si hay suerte Y suguitos A ver Este perro es un toro El enano este es un torete Pero bueno Vamos a confiar En que los antibióticos Hagan efecto Que todavía Se puede controlar La infección Porque claro Otra cosa es que No sabemos Desde cuando la tiene Nosotros es que Nos dimos cuenta Pues cuando Le dimos La boca Una semana Como mucho Tú me dijiste Que le viste los dientes Con Sí Cuando estaban Cuando vino Reise Y Peter Y todos aquí Yo le estuve mirando La boca Por otras cosas Y estaba bien Y de eso Hace dos semanas Yo creo que Llevará una semanita Así A ver Yo creo que Que sí que está Haciendo efecto Y que Que se le solucionará Con los antibióticos Sí Yo creo que sí Parece que va mejor Hace calor Que has venido A darme besitos ¿Has venido A darme besitos Pipa? Una está comiendo El limonero aquella La naranjo Grandullón ¿Cómo vas chiquitín? ¿Eh? ¿Cómo vas? Uy es que hace calor Mami Pipa El limonero No El naranjo No La alarma Del medicamento De Subus Sí Me toca Mira Venimos ahora De comprarle Más latitas A Subus Hemos comprado Bueno pues Los que os he enseñado Antes de tirar un cooper Porque estaban En equivoco De oferta O sea Estaban a 3 por 2 No 4 por 3 O sea Te salía una gratis Y cada una vale 2 euros y algo Así que oye Nos ha salido Muy bien de precio Nos ha salido Una latita gratis Cada 4 Así que Cada 3 perdón Bueno pues Le voy a dar ahora otra Me la voy a llevar aparte Y que coma Y luego que se tome el antibiótico Vosotros estáis sanos Y coméis Pienso Muy bueno Esto es por eso Juguitos Que no puede masticar ¿Vale? Ayer lo intentó Ayer hizo el amago De comer un poco de pienso Pero comió una Dos grados Y paró O sea Eso es que le duele Esta noche teníamos Un montón de antojo De hamburguesas Y patatas fritas Pero para no caer En la tentación Nos hemos hecho Patatas al vapor Con la lecue Y mentón Aceite de oliva Y sal Y vamos a hacernos A la plancha Un par de hamburguesas De pollo Ay familia Que bien me he quedado Mira Esto me lo ha hecho La cadena De oro Que llevaba Ayer normalmente Todo lo que llevo En los dedos En todas partes Me dan alergia Incluso En los oídos Por eso casi nunca Llevo pendientes Llevaba una cadena De oro Que normalmente El oro No me causa Ningún tipo de alergia Pero mira Del calor y todo Esta vez Si que me lo ha dado Pues nada Que me voy a aplicar La rutina Como siempre Como veis No tengo todavía Puestos En la línea Dent En los dientes Porque Bueno como habéis visto Fuimos allí Pero resulta que Faltaba una pieza Entonces Le hice una limpieza A Javi Y a mi pues Quedamos que Este viernes Me lo pondría Así que dentro de unos días Ahora si que si Me ponen En la línea Dent Yo espero hablar bien Porque la verdad es que He visto muchas compañeras Que se lo ponen Y hablan bien A lo mejor los primeros días Un poquito extraño Pero luego ya hablan bien Así que yo espero Que pueda hablar Y pueda grabar Vídeos con normalidad Porque a todo esto Ya si que si Que ahora en agosto Si que habrá Vídeos en mi canal De belleza también Así que esta semana Antes de ir A que me pongan En la línea De en post Y las moscas Voy a grabaros ya Por lo menos Un vídeo por semana Para el otro canal Y me lo dejo ya Programado todo Y nada Pues lo que os quería Comentar Su bus Sigue Más o menos igual Uy que fresquito Y que bueno esto Sigue más o menos igual Esto es lento Porque ya nos dijo El veterinario Que la tenía muy cogida Lo que era la infección Y también me dijo Tiene 13 años Tienes que pensar Pues bueno Que ya tiene una edad Y que Le va a costar Más recuperarse Y que vamos a evitar A toda costa Tener que De anestesiar Pero bueno Yo de verdad Que espero que Que no haga falta Nosotros le dijimos Al veterinario Mira es que Los últimos 3-4 meses Ha dado muchísimo bajón Dice claro Es que Tienes que tener en cuenta Que para él 3-4 meses Con esa edad Es mucho tiempo Entonces Claro Ahora nos encontramos En el momento que Bueno ya visteis Que le compramos Un carrito Para ir a pasear Pues ahora en verano En invierno Si que podrá salir Con el carrito Pero en verano no En verano No sale ni con el carrito Es más Él no quiere salir Ni al patio Se pasa el día Acostado De pañales Estamos usando 3-4 al día Por la noche No pasa buenas noches Ya Jarea muchísimo No sé Noto que En los últimos meses Está dejando de ser él O sea Poco a poco Estoy viendo que Bueno Tengamos confianza Ya os digo que Yo lo que es Lo que es la infección Si que noto que está Un poquito mejor Pero a él A él O sea Su carácter Su manera de moverse Y todo No le noto que Que esté mejorando Ya os digo que Se pasa todo el día En el suelo Todo el día Todo el día Acostadito en el suelo Casi sin moverse Todos salimos al patio Y él se queda adentro A veces Se queda sentado Mirando Y yo le digo Venga sal No sé qué Sale Me hace cuatro carantoñas Y se vuelve a entrar Entonces no No tiene ganas No Ya no tiene ganas Subuitos es un perro Con problemas de respiración Tiene un tumor En la vejiga Que no se puede operar Y además pues Tiene Actrosis Por eso No camina bien Y ahora pues Tiene la infección En la boca Mi prioridad Es que él Este Lo mejor posible Que No sienta dolor En ningún momento Y yo haré lo posible Para que Para que así sea Supongo que os he contado Alguna vez Que Sus Es el más antiguo De la familia Hace Bueno en el 2004 2004-2005 Tuve uno de los Peores momentos De mi vida Y bueno Tuve que Hacer borrón Y cuenta nueva De todo Absolutamente de todo Cambiar mi chip Cambiar mi manera De ver las cosas La vida Cambiar todo Y Y justamente Él vino en ese momento Él vino porque Porque Me independicé Y Y llegó él Yo me acuerdo Entrar en mi piso Esto ya os lo he contado Alguna vez Pero Me acuerdo Entrar en el piso Que yo me había comprado Yo sola Con mi trabajo Y con mi esfuerzo Y Entrar allí Tener el piso Completamente vacío Y entrar con él Abrir la puerta Y dejarla entrar Él era muy pequeñito Solamente tenía Orejas Y De hecho un día Paseándolo por el parque Una niña le dijo a su madre Mira mamá Un conejo negro Me acuerdo Y El caso es que Entramos en el piso Y entramos al Salón Y yo me senté Así tipo yoga En mitad del salón Y la dejé Lo solté Y él empezó a olerlo todo Venía Me hacía carantoñas Se volvía a ir A olerlo todo Volvía a venir No había nada O sea estaba Completamente vacío Y me acuerdo De ese momento Un montón Es como que En ese momento Pues me di cuenta De que De que no estaba sola Y de que Él iba a estar Mucho tiempo conmigo Bueno familia Seguimos adelante No quiero que me veáis así La verdad Yo sé que esto También forma parte De la vida Pero no es lo que Yo quiero transmitir En mis vlogs Así que nada Espero que os haya gustado Este vlog Y nos vemos en el próximo Vale Chau Gracias por ver el video